La Secretaría de Salud en el Estado con el propósito de que los ciudadanos que pudieran estar contagiados de COVID-19 se atiendan en tiempo y forma con los protocolos de aislamiento que requiere la enfermedad, continúan realizando pruebas de diagnóstico rápido en los dos módulos instalados en Villahermosa. En el módulo instalado en la plaza deportiva se realizan diariamente y de manera gratuita más de 500 pruebas, cifra que durante los últimos días se han incrementado por el número de tabasqueños que acude a realizarse la prueba PCR y de antígeno en los módulos de la deportiva y parque Tabasco, por lo que las autoridades de salud exhortan a la población tabasqueña a la conciencia social y ser más responsables con las medidas para evitar más contagios. Ante ello reiteran que disminuir los casos depende de todos, por lo que hay que usar el cubrebocas, gel antibacterial y salir solo a lo necesario. Cabe destacar que la ciudadanía que tenga alguna sintomatología respiratoria debe realizarse la prueba para confirmar o descartar estar contagiado y evitar la propagación con los familiares. Con imágenes de Álvaro Falcón, Marisol Mateos, Noticias TVT.